Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria ¡Comencemos! Hola hola, nos volvemos a encontrar a través de la Escuela Sabática que hoy miércoles 6 de septiembre lleva como subtítulo Esclavos de Cristo ¿Qué exige Pablo de los esclavos cristianos en las instrucciones detalladas que les da? Efesios 6 versículo 5 al 8 Pablo pide a los esclavos cristianos que obedezcan a sus amos y que les brinden un servicio sincero y de excelencia Lo que llama la atención es su reiterada referencia a una gran sustitución que les pide que hagan No deben colocar a su amo en el lugar que le corresponde a Cristo ofreciéndole la lealtad que solo le pertenece a Cristo Al contrario, en los compromisos y la lealtad que motivan su servicio excelente y sincero deben sustituir a su amo por Cristo, el Señor Al fomentar esta sustitución esencial, Pablo ofrece una concepción cristiana transformadora de la relación amo-esclavo Presta atención a las diversas formas en que Pablo impulsa esta sustitución en ellos Pablo les resta importancia a los amos de esclavos al llamarlos amos terrenales y resalta al verdadero amo celestial Efesios 6, versículo 5 Énfasis añadido Deben servir con respeto y temblor con sincero corazón como a Cristo Efesios 6, versículo 5 Énfasis añadido Pablo presenta esta sustitución con mayor claridad al argumentar que los esclavos cristianos deben ofrecer un servicio genuino como esclavos no de sus amos sino como esclavos de Cristo Efesios 6, versículo 6 En el cumplimiento de su servicio deben cumplir de todo corazón la voluntad de Dios ofreciendo un servicio sincero dirigido a Dios Efesios 6, versículo 6 Pablo apela al servicio bien motivado ofrecido como quien sirve al Señor y no a los hombres Efesios 6, versículo 7 Por su servicio sincero, los esclavos cristianos pueden esperar una recompensa completa de Cristo en su venida Han trabajado para él y pueden esperar una recompensa de su parte Una idea especialmente atractiva para los esclavos no remunerados Un esclavo puede sentir que su amo terrenal lo menosprecia o algo peor Comparar con 1 Pedro 2, versículos 19 y 20 Sin embargo, el esclavo creyente tiene un amo que está atento observando cualquier cosa buena que cada uno haga Efesios 6, versículo 8 Y ofrece una recompensa segura Por más que quisiéramos que las escrituras condenaran abiertamente esta horrible práctica no es así Sin embargo, ¿qué principios podemos extraer de las palabras de Pablo en este contexto en cuanto a cómo relacionarnos con la gente con la que trabajamos? Que el Señor te bendiga en el estudio de hoy y que Él pueda darte sabiduría Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries ¡Hasta la próxima!